Tocado edificio, va uno para ti, ahí lo marquen en mi mapa Fue el, entró uno, nice, boteado otro, okay, mataron a uno en B, nice, yo te cubro aquí en adelante Ok, agua está en alba, campela, campela Ok, ok, conmigo Urban, mate uno, faltan otros dos Urban conmigo, Urban conmigo, tercero, perdón Mate otro Ahí está, cero, ahí está Mate otro Ah, trade, trade, trade Falta uno más, no, Urban? Ahí está, está, bien Tómala Está tomándose Hace faltan balas, voy a enfocar a... Bueno, no, 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 enfoque esa No, 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 enfoque esa Ya te vi Está, 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 está viniendo de sea Trenado de nosotros, están tomando Ah, me mataron Me mataron, corre, corre, corre Cero, aguanta, aguanta respawn, aguanta respawn, cero Aguantame, aguantame, aguanta, listo, bien Ahí viene, va a entrar por ahí, va a entrar por ahí Ah, me mató Me mataron Me mataron Muerto Falta, cabón, falta, cabón Te mataron, cero, de dónde? Otro, más, otro, más No sé que me mató, me murió Va a entrar en una panela Está en coma, eh Listo, vamos ahí, conmigo, cero Súbete a la edificio, sube a la edificio Aguantamos ahí, sí, aguantamos ahí, sí Hay uno más allá Perdemos ahí Muerto, uno Voy a tomar el edificio de A este Yo tomo A Campena, campena, no empujen B, no empujen B Maté una escuela y otra escuela arriba Sí, lo vi Maté otra escuela Listo Uno en C Maté al de escuela Muerto, el de C Bien Estamos perdiendo A Aguanta lo más que puedas, voy a tomar B No hubiera saltado No salte No, no Ah, joder Muerto el de A Está limpio aquí Falta otro Me mataron a esa Oigan, hay uno Muerto, do de A Buena, urbán El sol libero Excelente Aguas con C, van a aparecer en C Van a aparecer en C Hay otro más No, no aparecieron en A Sí, sí, do de A, tre de A Aquí están, cero Váyanse No, es uno nomás, están todos los... Sí, sí, es uno Aguantame, responde, sí, cero Estoy en nada, yo Ah, estás en nada Dejaron C solo Casi me matan de C Lo maté Bien Otro más, otro más Bien Otros dos más Bien Sí Muerto, me mataron de C Lo maté, voy a empujar C Con el de B 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 Órale Ahí van dos Ahí van dos Teniendo B Madres No puede, loco Me mató En la casita esa Hacerla volar cuando pueda Google Quédate ahí arriba, penal Quédate ahí arriba, yo voy a bajar Cuál casa, cuál casa La que está al lado de A ¿De dónde? La que está al lado de A Ahí güey Sorry Era mi granada Tómense 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 Wow, me matan Me matan de C Ah, me mataron de C Matrimante estaba arriba de la casa Ese era Vagolatino Creo que subieron Subieron, subieron Ah, escuela Subieron a escuela Ok, no hay empujes Voy a la escuela Voy a la escuela No, aguantense Sí Primero manténganse En vez de Estar tomando eso Saltaron Muerto el de A Ahí otro mano Muerto uno en B Conmigo Juel, espérate Espere el resto Dale Listo, ahora ¿Quién se es? Muerto Bien Vamos a hacer listo Me voy a ir a Me voy a ir a otro lado Porque casa escuela ya no sirve Ok Yo voy a aguantar, ok Acá me voy a caer Mío Ok Ah, tengo uno en casa escuela Un edificio Un edificio Un edificio ¿A qué me llegaron? Aquí estoy yo Ya estoy en casa escuela Ah, tengo uno atrás de sí Ah De mi cuerpo De mi cuerpo De mi cuerpo Cuarto Me falta uno más En la casa de mi cuerpo Lo maté, lo maté, tomo B Nice, nice, nice Quédate ya, quédate ya Ok, ahí está Que me habían subido Cuarto Buena Penelva Ahí en el edificio Muerto Hay más Ahí, ahí Están todos ahí, están todos ahí Voy a empujar acá En ese edificio C Me da todo Ok, me quedo acá en casa escuela No Este 3 es el edificio de SAE Cero, ya no intentes subir Ah, atrás de C No Me mataron de ese edificio Sí Sí, están todos en C Están todos en C Sí ¿Quién cubre B? Voy para abajo Conmigo Ahí va entonces, ahí B Conmigo Contigo 3 y 2, tiene que haber 3 y 2 Cubrir casa escuela ahorita va a ser imposible Porque ellos tienen C ¿Dónde me mató? No Me mató a mí también ¿Perdemos A? Sí No sé dónde me mató No, tiene bien protegida C Vamos a ver dónde está la ¿Muerto uno? ¡Aaah! Por mí me morí, me mató Voy a empujar A Es A, el que tenemos que tomar Porque ese es imposible Tenemos que destruir el Head Leech De hecho, necesitamos que Good Boy destruya ese Head Leech Ah, me mataron En casa escuela, casa escuela Good Boy, destruir todo lo que puedas de casa escuela ¡Ey! Voy a, voy a No, no, muere Mi cuerpo Contigo, Good Boy Levantaron ahí Hay otro, mi cuerpo Mi cuerpo Oh, lo vi Son dos, son dos, son dos en tu cuerpo Falta uno más Levanta el otro Muerto Bien, bien, aguantense Urban, no tienes que avanzar tanto, loco Ahí estoy en el edificio, leco Ey, dejaran si solo Estoy en C Dos en C y tres en B Allá, ve allá Voy a empujar a que algunos presionen Colina Ah, están en nada Está en cubierta esta Uno nomás o dos Espera, no voy a pushar todavía Eh, necesitamos ya ¿Por qué no vas a pusharlo? Atrás, atrás Lo maté Me mataron Ok, joder, subete a ese edificio Bien No puedo Vamos a ir jugando Vete, vete, vete Vete, vete Me mataron, va uno para ti y Stoxin Van a aparecer con él, van a ser dos Urban, emprendete Este día acá no me dejan salir Me mató uno ¿Qué tanto en C, güey? Dale, rúchalo, rúchalo, en A, en A, yo no Ocupamos ahí, B, entonces Muerto Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Solo uno, solo uno Muerto, te revivo Ahí está tu botiquín ¡Vete, vete, vete Vete, vete, vete Tres en B Ok, voy a subirme a esta casa que puedo cubrir B De acá Muerto uno, van a ver Muerto otro en B Muerto otro en B Muerto otro Muerto ese en la puerta de B Ay, me perdieron Por el G-Glitch G-Glitch de B A2 yendo por detrás Tres, espera, espera, sub, 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 no salgas Espera respawn con Urban Tres, tres yendo por detrás de B Por detrás de B Perdemos B ya Está casi muerto, está casi muerto Madre, se lo maté Está de cera No fueron, no fueron de B atrás A lo mejor aparecieron con él Les maté los dos Bien Se están tomando A Aguanta ahí, vean algo Ya sabes dónde está, en esa esquina, como siempre Muerto Maté a dos Dale, yo maté a dos Nice, maté a dos Aguanta en B, van a aparecer en B Good boy, B, 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 B Ya van a B Van a B, por qué es la escuela Bien, ahí donde estás, cero Ahí mismo Maté a uno Toque, dejé tocadísimo a uno Muerto Muerto Él es la B Trade Batí uno atrás Faltó uno, no No Aguanta, no hace uno más Nice Ahí celebré Falta otra LOL, loco LOL Nada más que puedo decir LOL No puede ser Sobre Cantar Toc 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 No Mall